¡Hola, hola, hola! Toda, toda, toda la República Mexicana desde Tijuana, Baja California. Todo el equipo de Boxa Seca 7 listo. Encabezados por Eduardo Ramazondo Lama, Julio César Chávez González, Marco Antonio Barrera, Rodolfo Vargas, su servidor, Carlos Alberto Hilar, todos ubicados en Tijuana, Baja California. Lama, 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 lama. Palpitares de una gran noche de boxeo. Saludos para todos desde el México septentrional. Tijuana se hace fiesta sabatina de boxeo en la pantalla luminosa de Televisión Azteca. Es sin duda una de las comisiones más avanzadas y evidentemente en Tijuana, Baja California esto representa un duelo más que estelar. Juan Alberto, el topo rosa, el chambelán que todos quieren. ¡Julio! ¡Rosa! Así es. Estamos en Tijuana, Carlitos, ¿eh? Pórtese bien después de la pelea porque ya saben lo que les espero después de la pelea. Bueno, yo ando bien portado. Así que, bueno, el duelo, señores, habla también de que aparece Alejandro La Cobrita, mi querido Marco Barrera. ¿Qué opinas de este chico? Es una pelea muy interesante. Aquí como que la experiencia del topo se debe de empezar a ver para sacar ya sea lo verde, Alejandro Comito González, o decir, ¿sabes qué? Este va para grande. Sí, definitivo. Es una prueba verdaderamente más que interesante este duelo, Rodo. ¿Qué tal, Charly? Efectivamente llega el topo rosas para enfrentar a este hombre que tenemos en pantalla, La Cobrita González. Un hombre que lleva una marca inmaculada y que por lo tanto dice va a continuar así el topo rosas. Ya lo sentenció y le comentó te equivocaste al elegirme como rival. Es un todoterreno este topo rosas. Gran duelo para arrancar esta velada desde Tijuana en la casa del boxeo. Lo que pasa es que Juan Alberto al topo rosas, así como lo ve usted, bueno, porque es muy aguerrido, realmente este chico ha sido campeón del mundo, la ama. Tiene un antecedente interesantísimo. Ha tenido guerras con muchos y le han dado una experiencia fundamental. Bueno, ese es el topo. Alejandro es el joven, el que se proyecta. Ha tenido altibajos en las últimas peleas que nosotros aquí no hemos solapado, los hemos señalado. De manera que el desafío es enorme para él esta noche. Tiene que ganar y tiene que verse bien porque no se ha visto del todo bien. Sí, y en el caso de la cobrita González, bueno, tiene muchas cosas a favor. Un gran físico, un hombre largo para la categoría, pero también de repente el junior necesita despertar y sabe que es el momento, el momento preciso justamente aquí cuando suena la campana. ¡Vámonos de campana, campana y de esquina a esquina! Un campeón deja todo en el ring, tegate patrocinador oficial, evita, evita el exceso. Arrancó ya la contienda y aquí tenemos al Topo Rosas vistiendo la pantaloneta en color negro, un vivo verde en la parte trasera de la pantaloneta, mientras que la cobrita González también con pantaloneta negra, pero los vivos son en rojo, mayor estatura, mayor alcance de la cobrita González que tendrá que sacar toda su técnica para salir adelante de este compromiso. El Topo Rosas es un hombre que siempre se encima, que siempre busca la contienda en el infight en la corta distancia. Es uno de esos peleadores incómodos, así lo calificaría Julio César Chávez, te escucho. Efectivamente, Rodolfo, fíjate, Rodolfo, que creo que el Topo Rosas le va a sacar lo verde o le va a sacar lo bueno a la cobrita González. Aquí vamos a ver si la cobrita González está apto para seguir escalando alturas, ya que el Topo Rosas es un peleador bastante duro, bastante difícil, que no se cae al primer golpe. Así es, ese gran campeón mexicano es un examen importantísimo para este cobrita González. Si no te puedes perder la película Platinum, el planeta de los simios, revolución, este domingo a las 9.45 de la noche por el 7, traída por ti por Bridgestone, la marca número uno en llantas. Vuélvete el número uno y aprovecha su promoción 4x3, compra tres llantas y llévate la cuarta gratis. Así es, aprovecha su 4x3 y disfruta de unas vacaciones seguras. Para mayor información, visita www.bridgestone.com.mx se están soltando Candela, Marco Barrera. Bueno, Topo Rosas es normal verlo así, cómo agarra, cómo empieza, va para adelante, un estilo incómodo que tiene por ahí, tiene esas manos, es volado, le ofrece la quijada ahí sabiendo que la cobrita tiene potencia, nada más hay que esperar a ver a qué hora se empieza a animar a agarrarlo porque el Topo Rosas todo el tiempo va a estar encima de él. Está haciendo una defensa activa, es cierto, la cobrita, aunque me parece que tiene que trabajar más con la mano izquierda en forma de ya para mantener en la medida de lo posible a raya este Topo Rosas que viene empujando hacia adelante, está soltando golpes y le está metiendo las manos a la cobrita, la va. Fíjense cómo el Topo intenta pegársele al adversario como si quisiera bailar un vals. Esa es la pelea del Topo, tiene que preocuparse el Cobrita González por quitárselo de encima, ponerlo allá lejos porque si no el Topo no le va a dar paz. Ahí soltó la mano derecha la cobrita tratando de encontrar al Topo que viene con mucha motivación a este pleito, sabe que todavía puede regresar a buscar una oportunidad titular y trae buena frecuencia de golpes por lo pronto se ha visto bien en este primer capítulo la cobrita también empieza a hacer lo suyo en este primer episodio ya no habrá más tiempo porque estamos ya en la franja de los últimos 10 segundos, está por terminar el primero aquí en Tijuana, Baja California a través de Boxa Azteca 7 la casa del boxeo el primero el primero está haciendo historia y aquí termina. Maneja la media y larga distancia jugada rapidito cachetada o pelargo haz lo tuyo no te metas a él ¿me entiendes? Tom da una institución caramba el escultor ahí está don Javier Capetillo y caemos inmediato a la marca a la marca a la marca es de Marco Barrera. Desde que en este round se acaba de agarrar un buen volado lo que es el Topo Rosas lo está metiendo a su estilo es un gran acierto para él un Cobrita que tenía que haberlo agarrado a su distancia a ese para atrás para agarrarlo con el 1-2 empezarlo a sacar con pasos laterales no dejar que lo encimara el yerno aquí de mi compañero el cual está todo el tiempo metiendo la presión lo está metiendo a su pelea y si sigue así lo puede cansar y no le va a dar chance de poder meter esos cañonazos que mete la Cobrita González. Qué chula de chamacazo el Topo Rosas menos honor a la campana señores la única la más importante la tarjeta de Dolama la Malamita 10 puntos para Juan Alberto Rosas el Topo 9 puntos para el Cobrita González en el primero paso adelante que da el de Tepic Nayarit el Topo Rosas logrando su objetivo de pegarse al contrario le doy un valor muy importante a lo que acaba de decir Marco Barrera tiene toda la razón caramba el primero que tiene que buscar la distancia es justamente Alejandro González la Cobrita no puede ofrecerse a quedarse en terreno corto porque el Topo lo sabe manejar perfecto mete codo mete antebrazo vea nada más lo que empieza a hacer y la Cobra le está faltando trabajar arriba del cuadrilátero Julio si tú lo acabas de decir Carlitos aparte Carlitos le falta trabajar esa larga distancia ese yad y ese cruzado derecha y moverse hacia los lados sin embargo Carlitos creo que está preocupado te voy a decir por qué porque de repente se cambia de zurdo ¿qué hace de zurdo y la Cobrita si no es zurdo la verdad o sea ese es un descontrol que trae en la pelea que debe de concentrarse simplemente manejar la distancia manejar ese yad y ese cruzado derecha mira lo primero también que le reconozco al Topo Rosas es exaguerrido en terreno corto él va a saber meterse va a saber pegar abajo y eso evidentemente va a bajar la condición de la Cobra vean a la Cobrita el yad deficiente no sale con fuerza no hay distancia no está separando muy bien este Topo la pelea está comenzando hay que decirlo pero arranca de manera impecable el Topo metiendo presión con todo y así va y vean nada más los golpes en terreno cortito empiezan a hacerle daño el Topo se siente en su ambiente se siente en su zona empieza a trabajar y vean nada más cerca la Cobra González ligeramente deficiente Marco sí sin duda alguna Carlos vean nada más cómo le está metiendo ahí a su estilo luego que se está agachando hasta además la Cobrita que no se está dando cuenta dónde está metiendo esos ganchos va varios que da abajo del cinto de ahí del cinturón pero como que no se queja el Topo nunca se ha quejado y sigue yendo para adelante lo sigue metiendo a su estilo y vean nada más ligeros brincos únicamente para tomar ritmo y vuelve a atacar insiste otra vez buena frecuencia no solo en el golpeo sino también lo que hace justamente con los codos y la cabeza vean cómo el meterse implica un doble ataque es cierto pega con el puño pero el codo va por ende y de repente mete la cabeza y eso Julio también hace daño sí ahí se cambió de surdo Carlos aparte Carlos no está manejando la distancia el jab como tú lo acabas de decir muy deficiente muy despacio el jab debe ser potente para qué para que te respete el rival y después pisarlo con la derecha definitivo es un golpe es el golpe básico del boxeo marca tiempo marca distancia genera de alguna u otra forma una apertura para el ataque pero no lo ocupa la cobra termina por quedarse en terreno corto no sé qué quiere probar no sé qué quiere sentir pero intenta de alguna u otra forma se queda lejos de lo que está haciendo Juan Alberto intenta otra vez se mete el topo va hacia adelante vuelve a colocarlo estrella la cabeza es su especialidad intenta otra vez y termina por meterle derecha va hacia adelante suena la campana señores hay tiro hay tiro en la casa en la casa del boxeo empezar a aflozarte está fallando mucho golpe y el güey está confiándose yéndose encima de ti hay que tener más frecuencia le dice Capetillo arráncate con la magia campeón sí pues tiene mucha razón Rodolfo porque creo que fue el round fue igualito que el primero un topo yéndose adelante golpeando al cuero y golpeando arriba y un top y un perdón y un cobrita González que no haya que hacer Rodolfo no sé si la experiencia del topo le está pesando mucho o simplemente esté amarrado como él dice pero creo que la cobrita debe de empezarse a soltar Rodolfo a manejar la distancia está muy largo para esta división debe manejar el yate el yate el yate el cruzado de derecha exactamente campeón ya sonó la campana y también suena la tarjeta que dicta que manda la tarjeta al Amazon 10 puntos para el topo Rosas 9 puntos para el cobrita González los miro a los dos como es natural pero lo miro más especialmente al cobrita esperando una reacción que tiene que hacer tiene que hacerla ya no sé qué está esperando en efecto Lama porque en este ritmo en este tren de pelea el que tiene toda la ventaja es el topo Rosas en la medida en que cobrita deje que se aproxime y que esté pegado como una lapa el topo Rosas va a ser más difícil para la cobrita que empieza a descomponerse también en este tercero el topo con ese estilo difícil para cualquier adversario está haciendo su pelea y ahí suelta de nueva cuenta la combinación lo lleva contra las hogas cobrita tiene que extender esos brazos para mantener a distancia al topo así no lo va a conseguir en el infight el que lleva la ventaja el que lleva las de ganar es el topo amigos tuiteros a través de arroba box azteca7 tiene toda la información toda la comunicación permanente y constante Julio César Chávez te escucho si fíjate fíjate tú Rodolfo perdón fíjate que cuando se cambia de zurdo le da la ventaja al topo de que se acomode Rodolfo porque cuando se voltea de zurdo lo que hace nada más es irse para atrás y manejar el diad que no lleva potencia creo que la cobrita no haya que hacer la verdad creo que debe de manejar la distancia debe de ya le dijo este el capetillo que tiene que soltarse un poquito más buen apunte Julio de zurdo la lleva más difícil porque con el jab de derecha no lo mantiene a raya pero de ninguna manera va incluso muy desguanzada por decirlo de alguna manera la forma en que marca en los jab la cobrita que empieza a manifestarse todavía más incómodo en esta contienda se le viene la noche a la cobrita Marco Barrera y ahí sigue el topo está encima de él lo agarra de volados de uppers se quejó un poco ahí la cobrita de un golpe abajo cosa que el topo no se ha quejado en varios que le han dado ahí lo levanta nuevamente de uppers si está esperando la cobrita que se canse el topo rosas creo que yo nunca lo he visto cansado y va encima de todo el tiempo eso no va a suceder y además tiene un hematoma ya importante en el pómulo derecho la cobrita si tiene mucha razón Rolfo yo te lo iba a decir si se le está cerrando el ojo lo que también representa una dificultad más para la cobrita y el topo haciendo su pelea ya sabemos que es un peleador muy incómodo adelante Julio creo que le está saliendo lo verde a la cobrita González definitivamente es muy experimentado este topo rosas y aquí estamos ya en el cierre del tercero y sigue metiendo metralla y candela el topo y va detrás de él no se le despega ni un instante y ahí se está sirviendo con la cuchara grande el topo rosas conectando arriba y abajo una y otra vez se fueron tres ya en la casa en la casa del boxeo te quedes adentro empieza a cabecear y tirar oíste busca los huecos no están mirando huecos te está haciendo fallar con los hombros ahí está señores la voz del escultor Javier Capetillo que vemos inmediato la marca es de Marco Barrera sí efectivamente él está pidiendo que mueva la cintura nada más para esquivar los golpes que le está tirando el topo le falta decirle que tiene que empezar a poner orden agarrarlo a su media distancia de él así como está moviendo la cintura salir con 1-2 rematarlo de óper o si se puede abajo también para empezar a frenar su 4x4 que tiene ahí el topo rosas que es muy diferente aventarlo para atrás pero sí empezarlo a agarrar en todo el coelátero pasos laterales agarrar la media distancia del cobrita pero lo sigue dejando hacer su pelea sí la verdad es que en el caso de la cobrita no puede haber no entrenado para enfrentar al topo rosas muy complicado el rival que tiene enfrente esto no la campana la única la más importante si la única en box azteca la tarjeta de donama la malamita 10 puntos para el topo rosas 9 puntos para el cobrita gonzález está resultando una pelea fácil para el topo y no lo era en el papel lo que sucede es que está rindiendo poco casi nada el cobrita gonzález le sonríe el topo rosas julio también porque sabe que le están dejando la batería abierta él logra penetrar pegar en brazos y si algo tiene el topo rosas es que pega 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 y re que te pega julio si así es carlitos es un peleador que siempre va para adelante forzando la pelea fíjate carlitos no es que la no es que la cobrita nos esté decepcionando simplemente creo que que la verdad no sé no creo que no estaba listo eso para la pelea aunque queda mucha pelea todavía y tiene la onza carlitos puede tiene pegada tiene pegada y la puede cambiar en cualquier momento pero lo verde ahí le está saliendo carlitos lo verde y la estrategia se lo está diciendo Capetillo no puedes estar cerca porque tienes brazos largos tienes que ocuparlos tienes que empezar a pegar y no los ocupas se le enredan pero cuando un peleador no tiene la capacidad para hacerlo eso de Ruben Ring ahí ya no depende del manager claro le pueden decir mil cosas y dependerá justamente de él intenta ahora el topo rosas vean lo que hace termina por levantarlo con óper pero sigue atacando sigue pegando doble óper entra otra vez con derecha vuelve a atacar y la cobra apenas saca un golpe sacó una guadaña de izquierda señores pero se quedó justamente en los brazos del topo el topo sigue insistiendo sigue atacando sigue machacando lama 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 intenta cambiar un poquito la cobrita ahora intenta hacer ese trabajo que se da cuenta que necesita pero hay una gran diferencia de experiencia entre los dos y aflora se ve se ve quien es el mejor en ese terreno y en suma también el apalancamiento que hace el topo rosas para meter la cabeza gana la posición ofensiva y se vuelve un estorbo termina por chocar la cabeza de la cobra ahí marco sin duda alguna Carlos no lo deja ni ver y vemos nuevamente como el cobrita se está poniendo a la estatura ya ahí del topo rosas se está agachando demasiado no aprovechamos su larga distancia ahí vemos como a la hora de hacer el cambio lo tira nada más tocadito y al topo rosas le baja las manos y busca la pelea todo el tiempo vean como ha ofrecido tanto el rostro la cobra que ya lo tiene enrojecido el ojo justamente derecho está con una inflamación terrible una laceración dolorosa ya para él entra otra vez vean lo que hace Juan Alberto el topo rosas el chambelán de todo México que sigue insistiendo mi Julio creo que a lo mejor no sé si la estrategia de la esquina estuvo muy mal planeada porque debían de haber dicho que manejara la distancia pero no ha manejado nada lo que es nada o no sabe caminar o no sabe tirar el yad no sé lo que está pasando pero le veo varias cosas mal a la cobrita no bloquea la cabeza la ofrece momento momento muy complicado señores la magia de los campeones el segundo capítulo espectacular vendrá el viernes en la casa del Bosé buen programón se aventaron mi Julio mi Marco viene la segunda parte campeón no viene mucho mejor aquí Marco se aventó se aventó para el inglés y también chino habló en el japonés en todo fíjate Rodolfo que se le complica la pelea cada vez más a la cobrita González no haya que no haya como resolver ese ese es incluso su llama que es el el topo rosa que es un peleador muy experimentado creo que la cobrita debe de empezar a sacar esa juventud manejar esa distancia pero no le vemos esa capacidad a Rodolfo para manejar esa distancia no se le ve la variante tienes toda la razón Julio escuchamos la tarjeta de Don Lama 10 puntos para el topo rosa 9 puntos para el cobrita González mucho territorio ha perdido el cobrita yo no sé si aspira a ganar esta pelea todavía qué va a tener que hacer y además esa mano derecha ahí perfilado de zurdo el campeón mexicano pues la ocupa no sé para saludar para marcar al topo no para lastimar para marcar distancia sí, fíjate Rodolfo eso es lo que le hemos estado criticando Rodolfo es mucho mayor alto la cobrita y no tiene un que te ponga respeto o sea él debe de manejar la distancia manejar ese ya ese ya ya y luego el cruzado derecha y manejar los pasos laterales pero desafortunadamente no lo está haciendo Rodolfo pues vaya lección que se está llevando será de mucho aprendizaje pero todavía tiene que hacer el intento por reaccionar el topo rosa se está llevando la pelea por el terreno que sabe por el terreno que le conviene ahí en el infight castigando abajo en todo momento cuando hay oportunidad también mete los enganchitos al rostro ya lastimado de la cobrita González que se ha visto inoperante en esta contienda Marco Barrera bueno estamos viendo como la experiencia y lo agarra muy bien se está quejando ahí de la cabeza pero la forma en como se agacha es la cual se están dando ese tipo de cabezazos porque si estuviera a su media distancia de él nada de eso pasará pero ahí vemos el topo rosa nuevamente le tira combinaciones de 3, 4, 5 golpes y le está pesado la experiencia del topo rosa y están llegando los golpes no solamente los está tirando el topo está castigando a la región blanda y los opers al rostro también ha sido ya mucho se ve que está causando ya efecto demoledor en la cobrita que decide poner tierra de por medio no lo quiere ya ni tantito cerca la mano todo es igual en la pelea en cuanto a la estrategia de los dos claro al topo esto le conviene le está funcionando de maravillas el que tiene que provocar algo diferente es el cobrita y aquí otra vez viene el topo se va a rascar a las hogas en la cobrita en el momento en el que se queda estático todavía le facilita aún más la tarea al topo que con los golpes de óper ya ha hecho un daño importante en el rostro de la cobrita y otra vez y también con la mano izquierda se da el lujo de conectarlo hasta en dos oportunidades y cuando se agacha también ofrece ahí la cabeza la cobrita y aprovecha el topo para castigar la mano izquierda en forma de óper haciendo su trabajo de nueva cuenta y la seguidilla de golpes también siendo efectiva por el topo que se está dando un festín un atracón aquí en Tijuana Baja California la cobrita no lo puede creer porque le está lloviendo en serio por parte del topo rosas se fueron cinco ya en Tijuana la nariz está sangrando un poquito ahorita lo que te digo si yo veo que no tiras a mí no me conviene que te esté golpeando bueno la advertencia le llega de manera directa a mi marco o se apura la cobra o adiós a la pelea bueno es que es verdad porque no ha podido hacer nada no ha podido adaptarse al estilo de él porque se está adaptando al estilo de topo que le está conveniente en todo momento le tira sus combinaciones le empezó a agarrar el topo varios opens lo remató abajo rematando arriba hasta lo que se me hace ahorita impresionante es como el topo rosa le está ganando a la hora de tirar el jab si definitivo yo creo que no estoy de acuerdo con Marco pero ahí pero estoy un poquito de desacuerdo creo que no ha podido adaptarse creo que no tiene las facultades para quitarse al topo rosa definitivo suena la campana la única y la más importante la tarjeta de Don Lama a Lama a la manavita 10 puntos para el topo rosa 9 puntos para el cobrita González el topo disfrutando del trámite de la pelea el cobrita un poco adormecido esta noche adormecido pero ya también demasiado golpeado mi lama le están pegando y en serio alguna vez platicaba yo con Juan Alberto y me decía con el topo rosa el chambelán de todo México y me decía caramba yo cuando pego pego con los judíos más grandes no se han dado cuenta que cuando entra con el upper no lo perfila por completo y acentúa pega con mucho más fuerza porque sus golpes van también a media velocidad vean el rostro a la cobra ya lo tienen completamente encendido le duele le pegan abajo claro que le duele Julio si claro que le duele Carlitos y más le duele perder el invito aunque todavía no todavía hay pelea Carlitos y el que tiene la onza la tiene y la puede cambiar pero no se le ve por dónde Carlitos y vean como sonríe Juan Alberto el topo rosas quiere meterse va hacia adelante insiste otra vez termina por chocar con los hombros cuando pega con el hombro hasta los exalta para que se clave ahí la cabeza de la cobra intenta otra vez termina por meterle a justicia justamente en la zona de abajo le pegó con todo dio con fuerza metió una guadaña sabrosa Marco si sigue insistiendo está pegando muy bien abajo esa sonrisa y se la aventó de reojo a su futuro suegro el cual está bien atento a Kenneth Rinsay viendo lo que está pasando y sigue insistiendo el topo rosas me sorprende la buena condición física que trae se te va a hacer realidad eso mi Julio la verdad sí intenta otra vez ataca el topo intenta lo hace vea nada más le mide el golpe vuelve a trabajar pega en pecho levanta a la cobrita le pega en el rostro los uppers han entrado esos ganchos laterales otra vez la cobra se lo quiere quitar pero es inefectivo en su ataque no logra meter los golpes importantes ama la fórmula del topo es clara y sencilla es meterle presión a este muchacho el cobrita González que con la presión no sabe qué hacer no sabe qué hacer con la presión no sabe cómo quitárselo las manos también en el boxeo se hicieron para bloquear no está bloqueando ni siquiera no lo está abrazando Julio lo que pasa es que no sabe caminar en el ring no sabe manejar los pasos laterales no sabe manejar ese yacht que no sea la verdad no sé que en la esquina no sé qué le estarán diciendo a mí me pesa que sea Javier Capetillo el que de los consejos lo digo porque es un hombre de gran experiencia ha tenido varios campeones del mundo pero no puede ser que con Alejandro la cobra no pueda hacer algo y aparte a Carlitos la pegada no se le ve nada se le ve muy está tirando los golpes como sin mucha fuerza no hay potencia definitiva no hay estamina intenta otra vez se mete Juan Alberto vean cómo rebota se lo tiene que quitar de encima Marco y empujones porque lo que es con golpes no ha podido echarlo para atrás intenta otra vez parece una respuesta suena la capana complicado complicado y Manny Pacman paqueado de vuelta enfrenta a Bradley en ocho días en la casa del boxeo de una vez arrancate con la magia gran campeón mexicano pues ahí vamos al topo mira muy tranquilo bien relajado tú Rodolfo manejando la pelea manejando metiendo a su pelea a la cubrita González que pues la verdad no es que nos tenga defraudados simplemente no ha podido esta noche con el con el con el 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 guapo de todo de todo México el chambelán de todo México la verdad que se está guapo ya lo estoy pensando pero Nicole tiene un estilo muy suyo vamos a cortar el pelo así le mando un beso a mi hija Nicole allá en Tijuana bueno pues está ahí el saludo aquí en Tijuana aquí en Tijuana ve como está la cobrita bien lastimado Eduardo Orestel Amazon del Soto venga la tarjeta 10 puntos para el toco Rosas 9 puntos para el cobrita González se cierran los caminos para el cobrita cada vez falta menos y se desvanecen las esperanzas de hacer algo diferente las instrucciones de qué hacer se las han dado al cobrita pero simple y llanamente no las ha puesto en marcha quizá una sacudida más severa podría ser el camino pero bueno su manager lo conoce bien y las instrucciones han sido claras precisas pero no llevadas a cabo aunque parece que hace el intento la cobrita no lo vemos con la potencia con la fuerza necesaria para poder lastimar al topo Rosas que lleva a la pelea ganada de calle campeón fíjate Rodolfo que tú lo acabas de decir ahorita muy bien parece que la cobrita está reaccionando la verdad lo veo un poco mejor en este round bueno es el único round la verdad donde ha respondido un poquito mejor pero no sé si le va a alcanzar todavía Rolfo y ya estamos en el 7 la pelea está pactada a 10 asaltos así que pues ni ganando los rounds siguientes estaría llevándose bueno Rolfo pero las malas perdidas existen Rolfo eso sí y la cobrita tiene la 11 y la puede cambiar en cualquier momento ahí es donde tiene que buscar la victoria la cobrita precisamente por la vea del local y potencia la tiene la mano cuidado con las cabezas digo se están cabeceando una y otra vez cada vez que se acercan así es y en ese renglón bueno pues también es un costal de mañas este topo con menor estatura ahí clavando la cabeza así que lleva ventaja también en ese sentido y ahí otra vez campaneando castigando de nueva cuenta a la cobrita que otra vez se vuelve a meter al infight al intercambio en el terreno corto y ahí ahí sinceramente la lleva muy muy difícil Marco Barrera sí fíjate que sí salió a responder pero se llevó los mismos golpes hasta creo yo que un poco más de los que tiró la cobrita porque se puso a su estatura lo levantó de upper todo el tiempo y vemos nuevamente como el topo lo mete a las cuerdas lo agarra con una mano ahí soltando sus golpes rematando muy bien abajo creo que ahí el topo rosa ya está dueño de toda la situación sí se ve desesperado ya la cobrita mueve la cabeza en sentido negativo como diciendo cómo le hago cómo le hago para poder salir adelante de este problemón en el que he metido parece que el invicto parece que el invicto de la cobrita hoy se termina la mano se puede ir efectivamente sí el round anterior aunque lo perdió para mi gusto la cobrita fue su round menos malo y en este hizo otra vez el esfuerzo pero la respuesta del topo estuvo inmediatamente preparada avasalló materialmente a esta cobrita y en estos últimos segundos siguen llegando los golpes aunque tira la cobrita sus impactos no llegan a destino pero los del topo los del topo ahí están se fueron siete están golpeando hace un pasito o lateral vale señores las instrucciones que recibían el topo rosas la marca es de Marco Barrera ahí le piden que haga un pasito lateral yo creo que con lo que está haciendo es más que suficiente porque está moviendo hasta muy bien la cintura le está ganando a quitarse los golpes con la cintura ahí el topo rosas el cual vemos como hace ese movimiento se acomoda para tirarle ese óper de mano izquierda ese óper de mano derecha estamos viendo cómo lo está metiendo la cobrita como que está soltando esos golpes abajo nuevamente que no se ha quejado hay que reconocerlo que el topo rosas está aguantando la candela ve nada más el rostro ya está demostrando la golpiza que ha llevado no se ha llevado una golpiza terrible caramba todos los ojos y los pómulos amoratados ya sonó la campana la única la más importante la tarjeta de la mitad 10 puntos para el topo rosas 9 puntos para el cobrita González dos cosas que miramos siempre mucho en un boxeador uno qué es capaz de hacer en la adversidad y dos si es capaz de cambiar un plan de pelea cuando es necesario en esas dos cosas ha fracasado o está fracasando el cobrita hoy es que de ser claros Julio no ha podido imponer ni siquiera el ritmo del combate no ha podido ni siquiera sacar uno que otro golpe es cierto tiene la onza pero al topo le pegan le pegan le pegan y ni siquiera lo echan para atrás Julio sí Carlitos pero tampoco se le ha visto ese poder de puño la verdad se le ha visto muy tibio la verdad o sea sus golpes no llevan esa potencia no los tira con ese coraje que debe cuidar el peleador creo que la conducta González no sé qué le ha pasado esta noche la verdad tal vez el peso Carlitos es muy alto para esta división la verdad yo creo que debe pelear en peso para que suba mucho más fuerte muy bien lo que hace el topo rosas Juan Alberto sigue atacando abajo sigue metiendo ganchos apenas alcanza vuelve a mandarle combinación una, dos pega en brazos pega en codos pega en todos lados la magia de los campeones capítulo número 2 señores el viernes 11.30 de la noche a través de Azteca 7 que nos tendrá Marco Barrera que nos tendrá el gran campeón mexicano en una entrevista con Pacquiao recordar 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 13 años de que Marco Antonio Barrera le ganó Nacep Hamed una de las grandes hazañas del deporte mexicano de todos los tiempos definitivo señores y evidentemente le tendremos un recuerdo más adelante por lo pronto lo que intenta hacer ahora justamente el topo rosas hubo intercambio generó distancia ligeramente el caso de la cobrita pero se quedó otra vez en el camino ya no tiene esa estamina para sacar toda la fuerza Marco no ya no desde el principio como que no se le ve la potencia a Carlos esa mano derecha que lo vimos como tendía ya los rivales como que todo ya lo vino haciendo menos el topo rosas el cual sigue metiendo presión sigue metiendo la cabeza claro que sí pero sigue insistiendo metiendo esos golpes y es donde quizás se vuelve el trabajo más púlculo del topo rosas es lo mejor que sabe hacer pegar, pegar, pegar y pegar y no deja de hacerlo y ahí entonces gana dividendos en las tarjetas gana posibilidades y vean lo que hace la cobra por más que quiera avanzar por más que quiera caminar ni siquiera se atreve Julio a abrazarlo no hay camino para este chico y aparte el topo rosas es un peleador que aguanta muchos golpes aprovechando para Ciudad Juárez para Tijuana para Culiacán que el martes vamos a estar en la conferencia de prensa de mi hijo Omar que le mando un beso ahí en Toluca está entrenando muy bien es chile y le dice ganas hijo ahí nos vamos a colocar el martes la cobrita saca algunos golpes pero no llevan absolutamente nada intenta otra vez vean lo que hace terminaba por meter el golpe en el rostro el topo rosas y este reaccionaba de manera inmediata va hacia adelante ganchos otra vez es la variedad que ha sacado ganchos y más ganchos va a sonar la campana en cualquier momento y el topo sigue siendo rey arriba del cuadrilátero tres leyendas de nueva cuenta el próximo viernes danos un adelanto campeón ¿qué te dijo el mani? me dijo que está sumamente bien preparado bien motivado Rodolfo para su pelea con el típico para el carrito le va le va a grande y yo le voy a a paqueado no mientas por convivir mi Julio yo soy paqueaísta y chavista de toda la vida a la cobrita la verdad solamente el knockout Rodolfo pero la gala pero es el chiste vamos a ver Rodolfo si viene la bala perdida la tiene muy difícil ya solamente el knockout es la llave para la victoria de Cobrita y bueno pues se fuera secos ya Juanjo Ramírez apresura a las esquinas ahí está la cara de desolación de esta cobrita que se ha llevado una felpa una clase en esta noche aquí en Tijuana y la tarjeta que nos dice el avanzón 10 puntos para el topo Rosas 9 puntos para el cobrita González el cobrita cuando vea el video de esta pelea no va a poder creer como se le olvidó estirar los brazos que son más largos esta noche ahí se bate en retirada la cobrita ya no quiere nada con el topo Rosas no se ve la manera en que pueda cambiar el destino de esta pelea incluso me atrevo a decir que la ha llevado fácil el topo Rosas no ha sido exigido ni siquiera Julio César Chávez fíjate Rodolfo lo más preocupante a mí que se me hace en esta pelea es que no es posible o sea no es posible Rodolfo que no que la curita González no pueda tirar el yat un corte impresionante vamos a ver la repetición ahí está el choque tal y como lo anticipabas la mazón se presenta este choque de cabezas es un corte severo el que tiene el topo Rosas llega ya el médico a hacer la revisión es en la frente es una hemorragia importantísima que tiene el topo van a parar la pelea y deben de irse a las tarjetas y decretar la victoria del topo la mazón es la regla que le falta al boxeo tengo 10 años diciéndolo necesitamos saber qué dice el referee cabezazo o encontronazo de cabeza esa es la diferencia para la decisión hombre qué corte más tremendo y grave tiene de una u otra forma tendría que decretarse o la descalificación aquí de la cubrita o irse a las tarjetas es cabezazo claro intencional o no intencional falta saber qué dice el referee que es el que toma la vista pero nunca toman decisiones importantes o no estamos cuando deberían de tomarlas señores llegó el momento de un Alejandro Cobrita González que la verdad apenas puede abrir los ojos después de los impactos que le ha metido el topo Rosas y nos queda perfectamente claro que lo decías Julio lo decías muy bien hace falta trabajo para este chico necesita meterse al 100% porque hoy un chico que ha tenido experiencia que ha sido campeón del mundo terminó por dejarle claro lo que es el boxeo en verdad sí te fíjate Carlitos a mí lo que me sorprendió Carlitos es que ni un ya nos tiró en la pelea nunca manejó ese ya ese ya qué bárbaro se me hace increíble que un peleador mucho más alto un peleador indicto no sepa manejar la distancia Carlitos y el corte que tienes impresionante ahí está el momento en que viene el impacto lo sabe Juan Alberto que los dos estaban de alguna otra forma teniendo esa posibilidad de chocar con la cabeza manda el golpe Marco tú como lo viste te quiero escuchar sí fíjate que lo estaba esperando sí con toda la mala intención se ve como lo está esperando la cubrita un topo rosas que desgraciadamente este cabezazo vino a opacar esta gran exhibición que estaba dando porque pues estaba llevando de calle la pelea entonces vamos a ver es impresionante como evidentemente la frente que es uno de los huesos más densos del cuerpo humano termina por generar eso en un choque durísimo ¿verdad amigo? sí ok mira amigo te estás defendiendo mucho y estás fallando mucho ¿cómo te sientes? medio amarrado ¿amarrado? sí tienes que soltarte sí empezar a aflojarte tu recto de derecha te sale muy bien ya se vio el modo ya se vio todo el recto de derecha le está entrando ok este de aquí en delante es tuyo hay que tirar más que no salga no tiene que salir Juan si no tira voy a parar esta pelea ¿oíste? no porque todo bien todo bien pero es que yo necesito ver que suelten los hombros todo la nariz está sangrando ¿no? un poquito no lo deje crecer no le dé la iniciativa el chifre va hacia atrás usted no quiebre la cintura suelta la derecha y métele el lomper ¿cómo te sientes? haga la más fácil ya lo traemos tienes que acabarlo no estás haciendo nada porque te estás tirando y tirando pegando y pegando y te está desubicando todo ¿me viste? faltan dos faltan dos los derechazos no más no falles vamos a apoyar el médico del ring el doctor Ernesto Franco bueno vamos a escuchar ya el asunto de las tarjetas ¿dama cuál fue tu tarjeta final? todo para el topo 80-72 vamos a las tarjetas de los jueces se van a las tarjetas sí el juez Carlos Flores calificó este combate 78-74 Leobardo Ibarra 77-75 y Fernando Barbosa 80-72 por lo tanto su ganador por la vía de la decisión unánime Juan Alberto el topo rosa ser juez de boxeo tiene también sus dones yo felicito a Fernando Barbosa por lo que acaba de apuntar un 80-72 que me parece muy lógico ¿dama? porque los otros dos ¿qué peleas estaban viendo ¿dama? bueno bueno estamos acostumbrados ya decirte que Alejandro Alcobrita González tiene poco más de 20 años es hora de parar parar detenerse pensar y replantear todo una carrera que puede hacerse bien y que se está haciendo un poco mal en los últimos meses ¿qué le dirías Marco a este chico? bueno ponerle más atención a los rivales con un poco más de experiencia para que no llegue a pasar esto porque pues sí le salió lo verde y mi Julio con lo que representa tener hijos dentro del boxeo ¿qué consejos darías tú Alejandro Alcobrita González? bueno Caritos definitivamente tiene que seguir trabajando creo que es un muchacho con facultades Caritos definitivamente pero pero le falta manejar esa distancia ese ya ese ya ese cruzado derecha sí definitivo y por supuesto Juan Alberto Topo Rosas el chambelán de todo México un abrazo después de lo que acaba de hacer la victoria señores ¿qué va a haber? ¿qué van a tener? los sí los campeones que tenemos tanto Marco Barrera como Julio César Chávez la magia de los campeones entrevistando al Pac-Man Pacquiao